Soy Phileboy aquí en Minecraft Story Mode Vamos a jugar el primer capítulo Ahí pone click para comenzar Y vamos a ver que nos prepara Minecraft Vale, empezamos y pone jugar Esto, lo de jugar al juego de la historia Cuenta TTG Para decir si te ha gustado y eso y más cosas Archivos guardados, es decir, los capítulos y eso Mis elecciones, no sé lo que es Configuración para la calidad y el brillo y todo eso Y luego salir del juego que no le voy a dar Pues empezamos Elige tu apariencia Este está muy sonriente Espera Ah, vale, vale, sí Pues no sé a quién cogerme Venga, este Este Ah, pensaba que había que darle a otro sitio El orden de piedra Inicio episodio Menú anterior Archivos guardados Está ahí como ¡Oh, una piedra! No, cuidado cerdo, es una piedra Inicio episodio Esta serie de juegos se adapta a las elecciones que haces La historia de Justes según el comienzo Bueno, aquí está solo el titulado No lo voy a estar leyendo todo el rato Con cada año Que tiene necesidad de héroes El orden de arquitecto Builder de mundos Bueno, y esta es la intro Bueno, la Sí, la intro de la historia Vale, no ha terminado Vale, ya Ya me deja hablar Por cierto, no tendrás armas No No ¿Quién viene con los otros? ¡Ah, el celular! Es un cerdo Se puede volar No, no lo he leído ¿Por qué me está tentando eso de la barra? ¿Cómo miren a la tipa rara del cerdo raro? ¡Qué raro! Mira que Pokerface se le ha quedado al cerdo ¿Alguien importa que piensen? ¿Alguien solo a hacer esto o los perdedores? Venga, ahí está Ah, no, pero si... Es que no... No me dan tiempo ¿Qué? ¡Un creeper! No, abres la puerta No No, no la abras Muy de máscara ¡Pues artificiales! Vamos a quemar Hostia, si ahora el cerdo puede volar Ah, no, no puede Está contento y yo contento Se le ve fantástico Venga, se le ve fantástico Bueno, bueno, bueno Definitivamente trae el cerdo raro, ¿verdad? Sí, estoy listo Estoy esperando a ustedes Venga, ahora es tu hermano ¡Para! ¡Hurra y agrabe tu cosas! ¡Nos vemos en el de abajo, ¿verdad? ¡Ok! Ok... Ok es ok Vale, vale Usa el ratón para mirar alrededor del... Para moverte Vale Esto... Hostia, esto está guapo Vamos a abrir Tijeras Definitivamente tú Vale Nunca saber Cómo necesitaría esquiar Algunas ovejas, ¿no? Creo que ha dicho eso Están de red Mira ¡Ah! ¡El guerrero! ¿Cómo puede ver el cerdo? ¿Le habéis visto ese tic? Ese tic de la boca Que le iba a cerrar La estaba cerrando Y por la mitad de cerrarla Se la ha abierto A ver a tope ¿Cómo? ¿Cómo ha molado? Están de... Mira a... El elefante Vamos a ganar competencia De construcción de... Hagamos que... ¡Hey! Ahí va Jesse Ruben A ver, a ver si tiene algún... No Vale, esto Seguramente... Ah, no, no, no me apago Cógete la calabeza y póntela Por favor Vale El Ruben Ruben es el cerdo ¿Hm? Uy, no me ataques No me ataques Uy, no me ataques Vamos a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, vale Mira el cofre Vale Fuego Para hacer fuego Es como un mechero Vale Pues solo nos queda la trampilla Pero como Ahora está Bueno, da igual Déjale al cerdo Dígalo Que puede volar Tiene alas Vamos para allá Sí, locos Para allá Vamos Escucharé un buen Vale Vale, me he quedado bien Un poco Quisiste que los demás Estuviesen ahí No es para tanto Eh, bueno Esta Que pasa si espero a que la barra se consuma Y no le doy a nada Hmm Hmm Entonces Tu fuente era ¿Eh? Boletos agotados Ah, mi fuente No existe Ustedes ¿Por qué hay eso morado en todas partes? Voy a dejar que se consuma la barra A ver qué pasa Ah, no lo dice nada Ahora está siendo real Un momento, un momento No estamos pensando bien El objetivo de ponder Va, lo dejo ahí Algo Vale, tienen que reconstruir algo divertido ¿Y por qué no te disfrazas tú de Creeper Y los asustas, para que te denuncie ¿Qué tal un zombie? Un Enderman Vamos a construir un Creeper Venga, un Enderman No, yo prefiero un Creeper Yo prefiero un Creeper No Agarrar No podemos perder No podemos Venga Espera, espera Yo, yo, yo quiero chocarla con vosotros Pero no, no puedo, tíos No, no puedo Bueno, lo voy a ver con el ratón Ah, no, no sabe el ratón Frey, vamos Hombre, no habéis dicho nada que había que decir Q Presiona Q Ah, que hay que mantener Ah, no Hay que darle todo el rato Oh, Dios mío Frey, chido hacia abajo Frey, chido hacia abajo Frey, chido hacia abajo Y esos ojos en blanco Q Q Q Ah, vale, había que mantener el Q Ah, mira, espera Ah, no, es mantener Ah, no, no, no Vale, eh, eh La E Q E Q Y luego aparece R Q Vale No hemos conseguido tinta Así que mal lo llevamos Hostia Cuando la Q funciona Q Q Es una raro decir Q Todo el rato Mira, mira Hey, todo rápido, todo rápido Todo rápido Rápido, rápido No tienes que Ah, vale, mira Por eso no había conseguido antes Vale Eh Hola, que bestia Vale, no hemos conseguido tinta Así que Muy mal lo llevamos Choquemos otra vez ¿Y el cerdo? Cerdo, por la... ¿Y tu casco cerdo? ¿Y tu... 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 ¿Cómo se llamaba? ¿Tu dragón? ¿Tu disque? Ah, vale, vale Estoy listo para ganar Estoy listo para ganar Lindo cerdo, perdedores ¿Cómo? ¿Sabes que debemos a ganar? Un momento, eh Por lo menos mi cerdo tiene un disfraz No como tu cara Que la necesita ¡Oh! 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 Inviéntate algo, tío Somos los maniáticos No, tío Quería la del medio No, tío Por favor Ah, vale, ya No, tío Tenías que haber conseguido El del medio Quería el del medio Quería el del medio El del medio Por favor A ver Ahora que tenemos que hacer Cofre Vamos, a ver Tú coge Coge cosas Coge, 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 coge todo ¿No? ¿Cómo me encanta? ¿No? Es como Te jodiste Es como Te molesto Sí, tío Sé que tengo que ir ahí Pero voy a molestar un poco a esta gente Vale Multitud Hostia, ¿y eso? Por favor Si te vas a poner a hablar Por lo menos No te pongas ahí Si, pues Únete a ese grupo Ahí Tío ¿Andas en la ter... Vale Era porque le estaba dando También a la... ¿Es eso un beacón? ¿Tienen un beacón? ¿Un beacón? ¿Un beacón? ¿Qué? Ah! Nuestro diseño es mucho más genial Venga, sí Un enderman gigante ¡Oh! Que va a ser un gigante Esos no tienen... ...fuegos artificiales Significa que ellos han perdido antes No se metan con él Rubén no es comida Cállate, tonto ¡Ah, no! Rubén no es comida Bueno, sí, sí No se meten ¿No? ¿Se meten de tu tiempo? ¡Aidan! ¡Vamos que hacer! ¡Eso va a ver! ¡No te hagas de ser! ¡Hey Jesse! ¡Muy bien! ¡Hey Petra! ¿Cómo va? ¡Nos el tiempo nos da, pero nosotros no estamos optimizados ¡Hey Petra! ¡I forgot que te agradezco por esa netherstar! ¡Hey Lucas! ¡No problema! ¿Puedes ayudar con estos herramientas? ¿Para el precio? ¡Pero ayudarlo con alguien! ¿Dónde? Ah, no le dije a dónde contarte... ¡Exacto, por eso! ¡Nos vamos a prestar! Pero si no me has construido nada... ¡Hemos estado hablando! Los ganadores de la competición de este año tendrán sus billes en Enderhood. Los ganadores también se encuentran en persona a Gabriel, el guerrero. ¡Ocelot! 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 ¡Wow! ¡Handshake! ¡No tenemos una handshake! Vale El rap Redstone, el látigo del guerrero, el agarre de choque de constructor. Venga, rap de Redstone. ¿Y ese saludo? Ah, vale, que le tengo que dar a la Q, ¿no? No No me estoy guiando. Estoy haciendo que esto sea más Q, ¿no? Estoy haciendo que esto sea más Q, ¿no? Es que tiene un creeper. Vale, le tengo que dar a la Q a la vez. Vamos a hacerlo. Ah, vale, que todo. Ahora, ahora, ahora. Vamos, construye, construye. Ahora, ¿qué hago? Q, 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 Q. ¡Queo, flechitas! ¡Queo, flechitas! ¡Dime, dime algo! ¡Q, Q, Q, Q! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Perfecto! Esto tiene que usarse DNT. ¿En serio? ¿Has malgastado los fuegos artificiales? ¡Ah, para que ellos maduren este! ¡Gracias! ¡No me seas cabrón! ¡No! 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 ¡Baja, baja! ¡Hay que darle algo! Tenemos que hacer algo. Pero nuestra construcción va a ir en flames. Tenemos que estar y salvar la construcción. Sí. Prefiero que la salven y a que se destruya. Y yo ir a ayudar a... ¿Saben la construcción? Vale, sí, mejor. Para que no la destruyan. Porque si nos vamos todos, al final la destruyen y perdemos otra vez y... Bueno, seguramente que han perdido. Entonces eso. No, no, tenía que haber... No, no, porque no quiero que se... Dame un... Sí, yo te lo doy. Oink. 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 Ah, mira, que ahí hay fuego. No, ahí no está, tío. No, no, no. Ahí no está. Ahí no está. Ahí no está tú. A ver. Hostias. Vale. Huellas de casco. De cerdo. Ja. Sí, pero todos sabemos que es por ahí. Y pasa a andar, así que le voy a dar. ¿Podría ser Rubén? Ah, tengo que andar. No, tío, anda. Sí. Sí. Es un dormi, ¿no? Ah, no. Vamos a salvar al árbol. Este sonido de fondo, ¿eh? Está todo guapo. Vale, vamos a continuar, a ver. Vamos a andar, a ver si está aquí. No, aquí. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Y, pues, nos vemos en el siguiente capítulo de Minecraft, de Stick of the Truth. No, ya me estaba yo confundiendo con Soft Park. Con Minecraft, de Story Mode. En, no, en Real Life no. Bueno, hasta luego. No, ya me estaba yo confundiendo conozco. 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 No, ya me estaba yo confundiendo conozco.